La idea surgió de una fusión de ideas de minimal estudio, ya en Aburralla por lo que es, donde le planteé a David un proyecto diferente para poder cubrir unas necesidades específicas dentro del sector de la barbería. Y cuando nos reunimos la idea era, pues mira, necesitamos un producto para poder desplazarnos como si el cliente viese que no ha salido del entorno de lo que es la barbería física. Y surgió una idea fantástica que era una track, una barber's track, para, imaginaos, poder ir cada día a un municipio diferente. Tú llegas, aparcas, abres lo que es la barbería y poder dar el servicio a los clientes. Barber's on the road es un proyecto como ha definido Arnau muy especial. Yo diría que es el proyecto más peculiar con el que me he podido encontrar en mi estudio. Es un proyecto, no es una vivienda, es un comercio, pero no es un comercio convencional, es decir, es un comercio rodante. Había que diseñar un comercio que fuera transportable y que fuera autónomo. Y fuimos a por ello. La idea era generar un espacio en el cual el cliente se sintiera a gusto, tuviera las dimensiones mínimas, adaptables para que cumpliera con la actividad a la que corresponde la barbería y que tuviera una estética arriesgada y que fuera la línea de todo lo que ha ido planteando Arnau y que fuera con la estética, digamos, de nuestro estudio, que se complementa muy bien con lo que es su idea estética. Intentamos generar una barbería rodante, pero no una barbería rodante convencional. Intentamos generar la mejor barbería del mundo. Para mí es una idea absolutamente perfecta, es mágica. Para que ellos sepan, no existe, no la había oído hablar jamás y la hemos hecho viable. Pero claro, trabajar con David con Minimal Studio es no parar. Y David me dice, pues mira, también podríamos hacer un sistema de que una serie de veces puntuales durante el verano, tú poder ubicar la barbería sobre ruedas en diferentes sitios emblemáticos de nuestra tierra. Y el cliente viene, pues está sentado en la barbería con todos los servicios que pueda tener una barbería, desde el afeitado, el corte, el lavado de cabeza, un minibar. Y la idea era que el cliente estar sentado y una vez se ha terminado de realizar el servicio, pues David ideó un sistema que es apretando un botón, pues los espejos se iban recogiendo y te quedaba toda una panorámica del sitio donde estabas. Y este era el concepto, creo que poder estar haciéndote un servicio de barbería en un sitio diferente, un sitio emblemático, tomándote tu café o tu infusión o lo que sea y después finalizar poder contemplar unas vistas, la idea que tuvo David era vender como la mejor barbería del mundo. Gracias por ver el video.